El Estado Potosino El Carril es mexicano El Mostrito y la Corita Disney Junior y la Dali Son los grandes de la cuadra También se encuentra el diamante Poniendo el alto a su cuadra Con el corazón muy grande A caballos muy ligeros A Dali fue y los tumbó La famosa ya que cita También su polvo probó Adolfo Márquez El Globo No hay nada Agarra el compito 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 Agarra la tranca señores Agarra la última tranca Corre tiempo señores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Corre Una hierba Nueve ¡Vamos, Rikess! Pura hierba Nueve ¡Vamos, Rikess! ¡Vamos, Rikess! ¡Vamos, Rikess! ¡Vamos, Rikess! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lenamos hombre! ¡Llemanal! ¡Dale! ¡Llemanal! ¡Dale! 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 ¡Está jugándolo! ¡Se abierta señores! ¡Se vinieron! ¡Te dice por la palabra! ¡Ya paro sin seguida! ¡Mierda que acá mismo! ¡Sí! ¡Vamos a ETA! ¡Ay! ¡Qué cariñoso! Hermanos Beto y Rosendo Y Herminio Riva su padre Son los dueños de la cuadra Hombre sencillos y amables Por eso en muchos lugares Su palabra mucho vale Y ahí lleva un saludazo al pastor Pepe Márquez ¡Y pura cuadra la florita viejón! El diamante siete triunfos En su corta trayectoria Dos veces su a la Camila Y al gato negro lo borra A Betito de los Dimas También pasó a ser historia En su primera carrera El monstruito la perdió Y al señor Pepe Caballos Al cuido se lo llevó Sabía que estaba ligero Y en Adita le falló Música Al ajedrez y al Malboro Dos veces fue y les ganó Al Mayito y la Lorena Y al Chacal también tumbó También el Disney y el Junior Cae la sangre de campeón Ya me voy a despedir Pero que les quede claro Que en la cuadra las cobritas Tienen muy buenos caballos A Herminio Vesto y Roseldo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo